En línea está Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Horacio, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, gracias. ¿Lo escuchó ayer al presidente gritando? ¿Qué le pareció eso? Sí, a mí no me gustan los gritos. Creo que la Argentina necesita paz, necesita tranquilidad, necesita que estemos juntos. La gente está muy mal, no llega a fin de mes. La inflación está tremenda, la inseguridad acá en el conurbano está muy fuerte. Yo creo que lo que necesitamos ahora es justamente lo contrario, transmitir tranquilidad, transmitir calma. No son los gritos los que nos va a sacar adelante. Y sobre el escándalo de Olivos, esa fiesta VIP, mientras todos estábamos encerrados. Muy mal, estuvo muy mal. Muy mal y peor aún de insinuar que la culpa es de su pareja. La verdad que muy mal. La gente angustiada, con la angustia que hay. ¿Debería ser sancionado el presidente por eso? ¿Una sanción penal? Hay un DNU del mismo, con lo cual de ahí la justicia tiene que investigar si corresponde. ¿El delito está confeso por el presidente? Sí, por eso digo, la justicia es la que tiene que avanzar a ver a quién, o sea, qué corresponde. En ese sentido. Yo soy muy respetuoso en la división de poderes siempre, Eduardo, así que no... Sí. Es la justicia la que tiene que investigar. ¿Volvieron las clases, no? En Cava. Sí. Volvieron las clases de forma igual que antes de la pandemia. Muy bien. Las clases en la ciudad están funcionando todos, todos los días, desde el 17 de febrero. Yo me comprometí a que empezaban el 17 de febrero y empezaron. Y los chicos de la ciudad tienen clases todos los días, siempre. Sí. Ahora, después de las vacaciones, volvieron al doble turno, porque antes tenían turno simple. O sea, los que tenían antes de la pandemia doble turno, vuelven a doble turno, o sea, en forma normal. La verdad que es un avance enorme, ¿no? Nosotros le pusimos prioridad siempre a la educación. ¿Recordate la discusión que tuvimos allá en marzo cuando aumentaron los contagios, en los que nos quisieron cerrar las escuelas? Sí, lo trataron casi de asesino. Defendimos la presencialidad, los chicos en las aulas, y mirá el resultado. O sea, hoy, mirado cinco meses después, los casos de contagios no aumentaron por los chicos en las aulas. O sea, en ese sentido, cuando nosotros dijimos que la evidencia mostraba que el aula no era un lugar de mayor contagio que al resto de la ciudad, eso se comprobó. Y tuvimos los chicos en las aulas en la ciudad, mientras que en la provincia no tenían clases. Sí. ¿Sabés? La diferencia que supone eso. Por eso este paso que estamos dando ahora, que vuelvan a clases todo el día. O sea, los que tenían turno simple siguen turno simple, pero los que tenían doble turno antes vuelven al doble turno. Sí. Que también, Eduardo, es muy importante para la organización familiar, para que los padres puedan salir a trabajar, sobre todo las madres, que son las que más acompañan a sus hijos en la educación, ¿no? Para las madres es muy difícil tener a los hijos, un chico chico en la escuela, por suma, además. La verdad, yo estoy muy, muy contento y fui con Soledad Cunha a visitar una escuela en Saavedra. Los chicos entusiasmados, los padres felices, la directora tiene una energía, va organizando todo. Obviamente hay que tomar los recaudos, los chicos entran con barbijo, las ventanas abiertas, la ventilación, todos los recaudos para reducir siempre los riesgos, ¿no? Pero hoy es un día muy importante, ¿no? Los chicos todo el día en la escuela en golas. ¿Cómo está la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires? ¿En qué punto están? Mirá, con el estudio ese que hicimos, que permite compatibilizar la segunda dosis de otra vacuna con la Sputnik, eso nos dio un avance grande. Nosotros veíamos hace dos meses que la Sputnik 2 no llegaba, no llegaba, se demoraba. Entonces lanzamos, con el Ministerio de Salud, con Fernán Quirós, un estudio para ver si otra vacuna de otra marca podía ser compatible con la Sputnik 1. Y dio bien, dio bien. Y eso es un avance grande, porque la Sputnik 2 no llegaba, no llega. Entonces ya pudimos vacunar casi 180.000 personas, dos y dos en la última semana, con vacunas modernas, que al fin y al cabo es lo mismo, es lo que el estudio muestra. Así que con esto permitió agilizar. Igual venimos lento, ¿no? La prohibición de vacunas la hará el gobierno nacional. En la ciudad no tenemos vacunas en esto, o sea, la vacuna que entra, la vacuna que se aplica enseguida, dos días, tres días, a más tardar. Entonces vamos vacunando mucho, se vacuna muy bien, el servicio que se le da a la gente, recibimos agradecimientos, reconocimientos infinitos, ¿eh? La gente ahí mismo, firma en las redes sociales. Yo visito vacunatorios dos o tres veces por semana. Bueno, el sábado estuve en el Centro Islámico, la gente muy, muy agradecida. Pensé que el trámite de la vacuna te tarda, no sé, 20 minutos en que entras y salís. Sí, claro. Así que está funcionando, obviamente. Si tuvieran acelerarse la entrega de vacunas de Nación, tendría mejor. Horacio, el doctor Claudio Sin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Es verdad, es verdad. Yo doy fe, estuve en el Centro Islámico, me apliqué la segunda 12 de la vacuna Sputnik, hace ya un mes y medio. ¿Y te rendieron bien? Sí, estupendamente bien. Lo dije, lo hice público y la verdad es que funciona de ese modo. Ahora, nosotros desde aquí propusimos en muchas ocasiones el tema de la combinación, la vacunación heteróloga, la combinación de plataformas, y nos alegró mucho cuando el gobierno de Buenos Aires tomó la iniciativa también, independientemente de lo que, o seguramente de acuerdo con Nación, pero independientemente de la dirección que marcaba en ese momento el Ministerio de Salud de la Nación. También propusimos, y esto seguramente Fernanda está de acuerdo, que a la gente que tuvo COVID, con una dosis le podía alcanzar por un año, digamos, voy a esto sin entrar en detalles, Horacio, el uso racional de las vacunas, dado que no tenemos mucho. El ejemplo de vacunación heteróloga es un modelo de uso racional de vacunas. ¿Por qué no avanzamos un par de pasos más? Estamos en el camino justo. Me parece que faltan algunas iniciativas, creo, es una opinión personal. Perdóname, ¿qué es lo que sugerís? Para todo lo que podemos hacer para mejorar la vacunación. ¿Te acordás cuando te sugerí hace mucho tiempo que contrataron hoteles, ustedes lo hicieron al poco tiempo, allá por marzo del año 2020? Y aislamos a la gente, llegamos a tener 50 hoteles llenos de gente aislada. La verdad que se hizo muy fuerte. Me acuerdo perfectamente. Lo que sugerimos es que a la gente que ya tuvo COVID, darles la información que con una sola dosis de la vacuna, cualquiera de ellas que haya recibido, tiene, según los últimos estudios que han aparecido publicados en Europa hace una semana, 10 días, tienen una protección suficiente para un año, digamos, y aplicar esas dosis que le corresponderían a gente que no tuvo COVID. Claro. Mirá, como vos decís, es un estudio muy reciente. Yo la verdad que le veo mucho, estoy muy actualizado. Pero hoy, ¿me lo podés mandar? Por supuesto. ¿El estudio? Por supuesto que sí. Mándamelo, mándamelo. Con todo gusto. No quiero pasar por encima de Fernán, que sabe mucho más. No, no, pero esperá, esperá. Fernán tiene muy buena onda. Ah, lo sé, lo sé. Hoy a la tarde, nosotros tenemos toda la semana seguimiento del COVID. Te lo mando. Si me lo mandás, lo veo hoy a la tarde con Fernán. Con todo gusto. Sí, lo veo. Si efectivamente tiene ese nivel de inmunización y los estudios certifican, es una buena idea, obvio. Obvio. Mándamelo, Claudio, por favor. ¿Qué tal? Buen día, Guadalupe Vázquez. Te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Bien. Y volviendo al tema político, ¿por qué pensás que no es causal de juicio político? Más allá de que vos no lo impulses... No, no, yo dije que los juristas lo tienen que ver. Es un tema de juristas que definan si es causal o no. Eso fue lo que yo dije. No descartás que pueda ser causal de juicio político. Lo tienen que definir los juristas, que definen exactamente qué es lo que cabe como juicio político o no. Y eso tiene que ir al Congreso, que es quien impulsa el juicio político. Es exactamente lo que dije. Bien. Bien, bien. No, vale la aclaración porque parecía como que descartabas que fuera causal de juicio político. No, no, no. Incluso en la nota que salió está aclarado. Cuando se aclara en la nota, en el texto de la nota a veces no aparece y lo que se ve más es el título. Pero en la nota dice eso. Los juristas tienen que establecer si hay causal de juicio político. ¿Y vos qué pensás? Bueno, no lo sé. Ni siquiera soy abogado, imagínate. Horacio, ¿cómo está la campaña en Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires? Mirá, para nosotros es muy intensa. La campaña es ir a hablar con la gente uno por uno, cara a cara. Entonces eso lleva mucha dedicación, mucho compromiso. Obviamente yo tengo como prioridad la gestión en la ciudad, que me lleva muchísimo trabajo también, ¿no? Pero yo estoy convencido que en la provincia el mejor candidato es Diego Santilli. Yo trabajo junto con él hace muchísimos años. Es de las pocas personas en la Argentina que puede mostrar un logro en términos de seguridad. Todos, todos los delitos en la ciudad bajaron, Eduardo. Incluso el que más nos costó que es el de los motochorros. Y en la ciudad, María Eugenia Vidal conoce la ciudad también como nadie. Fue legisladora, fue ministra de Acción Social. Todo lo que vos ves de integración de las villas, que la gente valora hoy y mucho, eso lo empezó ella. Fue vicejefa, súper comprometida con la ciudad, está recorriendo. La verdad que estamos entusiasmados y con un mensaje a futuro. Yo no, no estamos nosotros para buscar culpables, echar culpas, críticas, ¿viste? No, no nos enganchamos con eso. O sea, la preocupación nuestra es cómo mejorar la seguridad en la provincia, cómo generar trabajo. O sea, si me preguntás una palabra, un desafío para la Argentina hoy es volver a generar trabajo, Eduardo. Eso es el futuro. Para eso la educación que hablabas al principio es tan importante. Claro. Horacio, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por la atención. De nada, Eduardo. Muy buen día, gracias. Gracias, ¿eh? Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de Haceo Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de Haceo Buenos Aires.